¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices? ¿La han matado? ¿Quién? ¿Cómo? Yo no entiendo mucho de Armin pero sé lo que me gusta ¡Suscríbete! 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 Venga, vámonos. Vale, vale, vale. Vale, lo entiendo, no te preocupes. Lo que he hecho ha sido ayudar, pero bueno. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, 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 no te preocupes. Lo que sí que vamos a hacer es comprar todos. Los clubes... Los clubes sociales. ¿Otra noche de trabajo? Otra bolsa llena. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vale. No te preocupes, no te preocupes. ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la manas! ¡Eh... Rellena, sí! ¡Perfecto! Venga, hasta luego Por aquí Uf... Hostia, este me sale tirado de precio En comparación al otro El otro me salió por 5000 pavos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Voy a comprar solamente esto, no voy a hacer nada más porque iba a hacer la misión, porque te lo juro, no veo un carajo. ¡Suscríbete! ¡No me topes, animal! ¡Vuelve aquí! ¡Será más rápido si te portas bien! ¡Tú, quieto ahí! ¡Eso pensaba yo! ¡Vuelve aquí! ¡No! Buén riso. ¡Vuelve aquí! ¡No, ¿por qué no era? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ha llegado y se lo ha llevado así, sin más! ¡Increíble! ¿Acaso te estás escondiendo de mis amables caricias? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegará un momento en el que me van a pagar a mí para comprar esto. Llegará un momento en el que me van a pagar. Llegará un momento en el que me van a pagar. Llegará un momento en el que me van a pagar. Llegará un momento en el que me van a pagar. Llegará un momento en el que me van a pagar.